Hola chicos, bienvenidos a un top 5 los mejores juegos retro para Android Ya saben que a mi me encanta todo lo retro y vamos directamente con el primer juego A ver si lo recuerdan, vamos a ponerle de dos patos A ver si recuerdan ese perro chistoso que se reía de uno cuando fallaba Y lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestra pistola Y vamos a apuntar hacia los patos, así No, no, no es cierto, vamos a tener que darle en la pantalla hasta que caigan Y vamos, ahorita vamos a perder para que vean como se ríe ese horrible animalejo de nosotros Cuando no le damos a los patos, vamos al último Toma, puedes aumentar la dificultad, puedes poner tres patos, un solo pato, etc Este juego que yo en lo particular lo jugaba en la Famicom En el Family, lo jugaba con la pistolilla y me encantaba, me encantaba Vean, se va a ir, se va a ir, se va a ir, vete, vete pato, vete de aquí Vete de aquí, ah no, no es cierto Bueno, solamente se ríe cuando no le das a todos los patos Solamente se ríe cuando no le das a los dos patos Vean ahorita por ejemplo, no le voy a dar en ninguno de los dos patos Para ver como se ríe este, el perro de nosotros Ok Y apúrate, apúrate, váyanse patos, váyanse Quiero ver como te ríes ¿Ya vieron? Lo odiaba cuando se reía de mi, lo odiaba Espero que este juego les guste Y vamos con el siguiente No puede haber un top 5 de juegos retro si no tenemos esta joyita Circus, Circus Charlie Y vamos El clásico, el clásico león Donde tenemos que evitar quemarnos los bigotes Y obviamente vamos avanzando Después de ser el león en los aros de fuego Vamos a llegar a los changos Vamos a brincar a los changos Y después los changos, las pelotas Y oh Nos íbamos a quemar los bigotes Vamos Me siento súper, súper identificado La verdad es que yo crecí con Con el Family Yo crecí con el Family Y estos son juegos que Que me encantan, me encantan Ya los he traído tal vez a uno que otro En independiente Los juegos solamente el Circus o así Pero de verdad En este top no podíamos estar sin Un Circus Charlie Y aquí por ejemplo pasamos a los changitos Este también me gustaba Se va poniendo cada vez un poquito más difícil Pero Cuando ya sabes de qué va el juego Prácticamente lo puedes pasar con los ojos cerrados Por ahí va a salir un chango azul Ok Van a ver cómo sale un chango azul Y en una parte de aquí Salen tres changos juntos Tres changuitos Muy pegaditos Y tienes que hacer ahí como una maniobra Un poquito difícil ¡Ah! Se quedó pegado el botón Ahí está el chango azul ¡Ah! Me acaba de tirar el chango azul Un juego bastante, bastante genial Espero les guste Y vamos con el siguiente juego ¿Quién nos recuerda a este personajazo? Yo lo conocía como el Capulínita Un juego bastante, bastante genial Se llamaba Islander ¿No? Me parece por ahí Pero es un juego bastante, bastante genial Donde controles este, este muñecazo Y simplemente tienes que ir hacia adelante Hacia atrás Brincar Y con este botón vas a lanzar ahorita Dependiendo lo que encontremos A ver Aquí está ¡Toma! Uno nos ha explicado por qué había caracoles mutantes Caracoles gigantes Pero de verdad Este juego era lo máximo De verdad Era lo máximo Brinca, brinca Ya no lo agarré Y ahorita en una, en una parte Agarramos una patineta No sé por qué Hay un juego completamente raro De verdad Porque en un huevo Encuentras una patineta Sí, raro Aparecen como murciélagos A plena luz del día No son como, como Pajarillos ¿No? Y hay una serpiente Como una cobra gigante Que nos quiere hacer Esa, esa, esa ¡Ay, amiga! No Es que En lo que te acostumbras Un poquito Porque estos juegos Realmente se jugaban Con la cruceta física El control del family Que era físicos Para adelante, para atrás Y de repente Estar aquí Si presionas De repente No te obedece bien Este El salto Brincas un poquito Más despacito Etcétera Un juego bastante Vean No, no Se supone que yo agarré El hacha Y vean Ni siquiera me subí Y ya me, ya me Ya me trajo hasta acá ¡Ah! No brincó Quería que brincase No, no brincó Pero un juego Bastante, bastante Recomendado Que espero que les guste Muchísimos de ustedes Lo van a recordar Y los que no De verdad Vayan por él Porque está Completamente Divertidísimo El siguiente juego Que vamos a revisar Es una chulada De igual manera Al igual que crecí Con muchos de estos juegos Yo crecí con Los Tiny Toons Así es Y este juego De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Podías escoger Entre Plucky Entre Peluso Y entre Dizzy Ahorita elegí A Dizzy Vean Una maravilla Eras Buster Y lo único Que tenías que hacer Con Buster Era ir recolectando Las zanahorias Hasta encontrarte Un globo mágico Que te apareciera Una pelota Y esa pelota Hace que cambies De personaje Ay por qué Si le caí en la cabeza Oh Vamos Me encantaba La musiquita Igual por cuestiones De ya saben Diez mil cositas Con la música De algunos videojuegos Posiblemente No está la música Pero Ustedes pueden Al momento De que lo tengan Ya en su teléfono Pueden jugarlo Y tener la música Sin ningún problema Sin ninguna restricción Toma Tenemos que llegar aquí Lo único que quiero Es llegar Para transformarme Para que ustedes Vean como Nos convertimos En Dizzy Vamos Y vean Ya somos Dizzy Perfecto Y si hacemos esto Oh Hacemos el super remolino Cada uno De los personajes Que elegías Tenía su propio Llamemos de su propia habilidad Peluso Que es el gato Peluso te ayudaba A escalar Cuando te ibas a caer Por una pared Peluso escalaba Y Plucky Que es el pato Podías volar Ajá Con Plucky Me gustaba mucho Plucky Plucky Ay Ya me ganó Este juego está Bastante genial De verdad Está bastante increíble De verdad Espero les guste Y vamos con el siguiente juego Y por último Y para terminar Este increíble top Tenemos este juegazo Recuerdo Creo que se llama Roadrunner Aquí lo tenemos Con otro nombre Pero Lo que tenías que hacer Obviamente Es este muñequito Que tiene que ir Como haciendo esto Miren Ahí está Ahí te quedas encerrado Perfecto Y tenemos que llegar A un destino Vamos hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y aquí nos deslizamos Por el tubo Arriba 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 Ay ¿Para dónde es? Aquí caemos ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo Que teníamos que ¡Aaah! Pero Ya Perdí Bueno Todavía no Vámonos No sé Si tenía que Atraparlos A todos Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo ¿Qué tenemos que hacer? Ya me acuerdo ¿Qué tenemos que hacer? Corre 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 Teníamos que agarrar Todos los Los montecitos De Los montecitos De tierra Creo Creo No me acuerdo Tiene muchísimo Muchísimo tiempo Que lo jugué Está bastante chulo Bastante genial Recordadles chicos Que si estos juegos Les gustan Ok En la descripción Del video Les dejo Todos los detalles Para que puedan ir Este Por ellos Y Acabamos de escapar ¿Vieron nada más Que técnica? Vientos Creo que si Tenemos que agarrar Todos los montecitos De tierra Creo que ese es El objetivo De la misión Así que vamos Me estoy divirtiendo Muchísimas gracias Por todo su apoyo De verdad Todo el apoyo Que me están dando Regalenme un like Suscríbanse al canal No dejen de apoyarme De verdad Y aquí Suban 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 Porque yo voy Para abajo Vengan acá Eso es Ya Parece que ya Parecía que ya ¿No? Vengan Cáiganse todos No sé Qué tenemos que hacer No sé Qué tenemos que hacer O no sé Si tengo que ir A algún otro lado Pero Estoy escapando Bastante bien De ellos He muerto No me vio No me vio No me vio Un juego Bastante Bastante Recomendado Espero que este video Les haya gustado Espero que estos juegos Les hayan encantado Muchísimas gracias Por todo su apoyo Yo me despido Y como siempre Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.